hola hola cómo están bienvenido a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse hoy día vamos a hacer quinoa de chauja de quinoa chauja de quinoa a ver qué tal nos sale le va a gustar o no le va a gustar miren amigos lo que me encontré de paso como coger este cebolla me vine a una planta de este fresa y me encontraron fresotas nos vamos a coger para comer ahí está el coliflor también y el reventó una planta que lo habían dejado está grandazo ya y ahí tenemos a un niñito vamos a regalarle fresa ven para que comas así esta a rocote de gara y canvábrate ahí está ahí está mi mamá está haciéndole lavar la frazada a una señora y su hijito le estamos regalando la fresa lávalo bien lávaselo bien señorito para que coma de todas las cebollas que tenemos hemos escogido a los más que ya están para poder separarlo voy a separar con el pico y mami echa así separándolo ya se echa guano no cuando tú lo separa si lo dejas un poco otra vez va a regresar no yo soy experta y tal vez nos ha quedado así y el guano de acá del cuy un poco que lo hacemos así y lo dejamos y lo volvemos a tapar para que pueda seguir produciendo un poco lo deshiervamos y miren lo que hemos sacado hay da de ahí he sacado ya terminé de sacar lo suficiente ya para nuestra chaufa para que la acompañe ya está le he sacado hasta mientras que mi mami cuide allá a mi hija ahí están los dos saluden ma ya está ya mi mami ya va a lavar no mami sí y qué estás haciendo con dos jarras todavía con dos jarras no voy a echar agua así todavía es mejor ahí es agua tibia no mami ya no mami estás lavando con agua tibia sí sí y está hirviendo ya con la olla para la quinoa esta vez va a ser como el arroz no mano mami graneadito no más tiene que estar no como para este ajil de pollo nosotros acostumbramos al pollo para la chauja zancocharlo en una olla y luego deshilacharlo como si fuera para este el ají de pollo y con esa agüita no maya hacemos la sopa y ahora vamos a hacer hervir este techo de gallina vamos a hacer con gallina con gallina no sólo nos va a salir más rico entonces sí sí y estamos echando ya nuestro gallina nuestra gallina que mi mami ayer ya lo había pelado vamos a dejar que hierva y a ver cómo va la quinoa esto sí tenemos que verlo a cada rato para que nos salga graneadito sino como el arroz nos va a salir más amorra vamos a lavar la cebolla que le hemos traído para ya picarlo para nuestra chauja a ver vamos a ver cómo va nuestra quinoa vamos a moverlo y esta y esta ya más o menos que ya se está reventando pero falta todavía falta falta y nuestro nuestra gallina también ya está que nos va a salir deliciosa con la gallina y está ahí ya lo picamos la cebolla regular nos va a salir porque regularcito con verdor nos gusta estás verificando ya mami cómo va si ya está ya ya cocinó a ver a ver muévelo 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 sí sí ya está en su punto ya así nomás tiene que estar para que graneé sí ya está ya ahora cuélalo pues mami ahí está el colador tú vas a colar yo no ya está ya lo hemos colado no sé en estos colores no estoy viendo cuáles pues sí estoy colándolo y él lo está colando porque el color sí tiene que estar fino porque si no toda la quinoa se va a ir al agua sí vamos a dejar que se choré un rato y de ahí devolvemos a la olla para que se mantenga caliente mami con su agua de la quinoa que vas a hacer mañana porque se supone que vas a tomar lunch ahí está de verdad si para el lunch y nomás ya vamos a servir con canelita listo ahora qué estás haciendo ya bate que bate bate chocolate bate que bate estoy batiendo para hacer la tortilla así nosotros hacíamos ah y tú lo vas a hacer con harina verdad sí con un poco de harina y así batiendo el huevo y se echa caliente listo ahí está la carne de gallina ya está ya ya se está cocinando ya lo vamos a sacar ya y miren el caldo como queda jugosito por eso con esta agua nomás ya ya lo vamos a hacer la sopa y ahí está el sartén lo que es para nuestra tortilla y ahí está la harina ya lo estás echando ya la harina sí agua también vas a echar ahí poquito será pues vamos a echar un poco de aceite uy para hecho como si fuera el arroz nomás no así dándole vueltitas vueltecitas dándole vueltecitas sensual listo ahí hay que moverlo con tenedor ya ya mami que estás haciendo ya tortilla si ahí ya le quedas encercado también ya sacó ya ahí está ya está doradito eso lo vamos a deshilachar no? si lo vamos a cortar eso el carne a ver mami cantate cantar a muira y más gata cantar a mucha cien palomas van volando a ver eso y en palomas van volando desunido paloma vuelve vuelve palomita a tu nido abandonado ya eso bravo eso no me sé salcuchando la gallina se deslacha y después un poco se hace dorar todavía ah ya dejando cebolla vamos a hacer dorar primero después de cantar se le dora ajá se deslacha y después un poco se hace dorar todavía ah ya sí ya está ya mami sí esto lo vamos a sacar todavía ya está ya ajá qué has echado rapi flashman un poquito de sillo 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 hablando de sillo todo el sillo es más está dorándose y este ácido Maguito para que le de olor no el gusto el sabor ajá y esta ya creo mami que vas a echar si ya esta dorada ahora sí cebolle ya da un pecho ya está lista no ma ya lo estás sacando ya sí you esta ya y están muertitos nomás la cebolla así nomás tiene que ser para que sea verdesito ahora acá ya tenemos listo ya lo que es el pollo tostado la tortilla la quinoa y a mezclar nomás ya ahora la cebolla tu china ahí está la cebolla china ahí está la cebolla china y a mezclar primero vamos a echar lo que es el sillao para que le dé color un poco nomás a su gusto de ahí la cebolla el tortilla la tortilla carne la gallina la gallina turuleta ay no pagaría el otro señor ya está a mezclar ahora uy pero necesitamos un grande más nos quedó muy chico la olla así es que vamos a tener que vaciarlo en un recipiente más grande para poder mezclarlo bien un poco más un poco más de sillao creo ¿no mami? sí sí tienes que echarle un poco porque no le estoy encontrando su color un poco no va mucho tampoco ¿ya está? ahí está la chaufa ahí está la chaufa nos quedó delicioso rico, rico, rico está bien bueno buenazo sí a ver vamos a probar es quinoa con chaufa o como es? chaufa de quinoa chaufa de quinoa ajá ya de por sí quinoa es nutritiva bueno entonces aquí tenemos con gallinas ajá ajá y tortilla sí está muy bueno está rico su sillao ya lo pueden echar a su gusto ya nosotros así nomás le hemos echado poco o sea esto ha reemplazado el arroz claro la quinoa así está muy bueno ¿eh? el quinoa pues tiene más nutrientes que el arroz ¿no? claro el arroz es puro harina además la quinoa es más rico y rico ¿no? está bien la idea es innovar así con comidas nuevas y nutritivos pues ¿no? natural para que ellos también pueden hacer tal vez no saben o no han probado entonces ya tienen ah claro para que lo hagan y lo cometen una opción en casa para que preparan pues otros también los que no les gusta arroz ahí está ahí está perdón también se cansa pues arroz 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 se cansa y ya algunos lo pueden incluirse ensaladita mucho mejor todavía claro pueden pues pepino o algo ajá ¿qué tal más? ¿te gusta? bueno así que ya tienen una opción para hacer ahí de almuerzo chaufa de quinoa la verdad primera vez que pruebo creo primera vez pues sí no les vamos a probar todavía te ha salido rico sí sí me gusta prefiero esto que el arroz seguro muchos van a comentar eso también que el quinoa es mejor que el arroz pero bueno ahí ya tienen una opción para hacer en casa así que felicidades han hecho un muy buen almuerzo gracias ahora sí vamos a tomar un buen almuerzo entonces amigos lo pueden hacer ustedes también lo pueden cambiar de rutina ¿no? y este comenten a ver qué tal les ha salido o qué cosa más lo podemos echar este está excelente ¿qué le falta? a ver nos comentan bueno no se olviden de suscribirse ahí se dile a mamá ya vas a llegar a 15 mil más muchas gracias muy agradecido ahí Michelle ya se vuelve loca ya ya nos vamos está loca loca ya por comer también la quinoa ¿verdad mami?